Una campaña publicitaria, una campaña de concientización se está lanzando desde el Hospital del Trauma. Se va a denominar o se denomina No Manejes Caure. Esto tiene el propósito de llamar la atención de la gente que está conduciendo en estos días de fiesta. Nuestro compañero José Ignacio Melgarejo estuvo siguiendo de cerca el planteo de esta campaña, así que vamos con él para que nos cuenten los detalles. José Ignacio, buenas noches. Buenas noches Enrique, como mencionaste, aquí de fondo tenemos al hospital que se encarga de recibir a todos aquellos inconscientes que se encuentran al volante o manejando motocicletas con bebidas alcohólicas encima o en estados estílicos. Así que se lanza esta campaña en estos días donde pretenden, digamos, generar conciencia y pedir que si es que van a tomar bebidas alcohólicas no conduzcan. Pero el motivo es aún más agravante porque en este hospital se estima que para entre Navidad y Año Nuevo estarían ingresando al menos unas 1.600 personas como mínimo por justamente inconsciencia al momento de conducir. Entonces, cansados de repetir siempre el llamado a la conciencia, realizaron una reunión con autoridades municipales y viales para salir a la casa de inconscientes. Enrique Javier, al respecto el doctor Agustín Saldívar. En los tres días, viernes, sábado y domingo caen los días rojos. Y normalmente uno en esos tres días tiene un promedio de 600 pacientes asistidos normalmente en la urgencia. Desgraciadamente hay que tener en cuenta que no son 600 gripes o 600 cefaleas simplemente. Son muchas veces 600 politraumatizados, los cuales un 15 a 20 por ciento mueren en las primeras horas del ingreso al hospital. En Año Nuevo suele aumentar la cifra de los sinestrados. Porque ya prácticamente hilan la gente, la gente ya hilan con sus vacaciones y muchas veces el escape se hace al interior. Números preocupantes, pero más preocupante es la existencia de personas inconscientes a nivel colectivo y también individual sin tener en cuenta los perjuicios que podría causar al momento de conducir en estado estílico. Entonces se viene un despliegue policial, municipal y también en conjunto con la patrulla caminera aparentemente para realizar la cacería de inconscientes en estas fechas. También van a apostar a una campaña publicitaria con la ayuda de la MITIC para generar cortos o spots en redes sociales, también mencionó el doctor Agustín Saldívar. Nosotros queremos que los paraguayos cambien un poco el chip y decir que es de interés nacional el problema de todos, sobre todo cuando hablemos de seguridad vial, cuando hablemos de prevención de siniestros. Si yo trasgredo una norma, una ley, está todo escrito cuál es la resultante del castigo que yo tengo que penar. Y si con todas estas explicaciones no basta para tener un poco de conciencia en estas fechas, tenemos que recordar que un familiar gasta en promedio por día por cada paciente la suma mínima de 500 a 600 mil guaraníes y recordemos por día. Así que apelamos, menciona el director, a que la gente tome conciencia en estas fiestas y no manejen caures, Enrique. ¡Gracias!